Hace 84 millones de años, muchos mamíferos modernos, aves, grupos de insectos e incluso las primeras plantas con flores ya existen. Los dinosaurios todavía están deambulando. Les quedan alrededor de 20 millones de años antes del asteroide. El T-Rex, un cazador intrépido, se convierte en el rey de los dinosaurios. Y la Tierra se inclinó 12 grados. Imagina nuestro planeta como una trufa de chocolate. La cáscara está endurecida, el centro es viscoso, con materia semisólida, su capa superior, la corteza, está formada por placas tectónicas que son como rompecabezas. Los continentes y los océanos se encuentran encima de estas placas. Hace 84 millones de años, el manto y la corteza comenzaron a girar alrededor del núcleo exterior de nuestro planeta, y luego retrocedieron. Si hubieras podido verlo desde el espacio, habría parecido como si todo el planeta se hubiera volcado hacia un lado. Hoy, habría trasladado a la ciudad de Nueva York a donde está Florida. Digamos que nuestro planeta es como una peonza. Gira perfectamente si el peso en la parte superior se distribuye uniformemente. Pero si mueves parte del peso hacia un lado, ¿se inclinará? Puede haber sido causado por el movimiento de las placas tectónicas y el hundimiento de una de ellas debajo de la otra. ¿Podríamos estar bebiendo agua más antigua que nuestro sistema solar? Algunos científicos piensan que el agua que tenemos en la Tierra puede provenir de partículas de hielo que flotaban en una especie de nube espacial hace más de 4.500 millones de años. Los lagos no siempre son tranquilos y relajantes, también pueden explotar. Ocurre cuando hay gases volcánicos debajo de la superficie que pueden estallar, subir a la superficie y causar grandes daños. La rotación de la Tierra se está desacelerando con el tiempo. Cada año la Luna obtiene un poco de energía de nuestro planeta y se aleja lentamente de él. Estas dos cosas hacen que nuestro día sea más largo, pero muy lentamente. Alrededor de 1,4 milisegundos cada 100 años. Eso significa que cuando había dinosaurios, el día duraba 23 horas. Nuestro planeta solía ser morado. Una teoría dice que los microbios antiguos no dependían de la clorofila para absorber luz solar, sino de diferentes moléculas. Absorbían la luz verde y luego reflejaban un bonito color púrpura. Cada vez que te bañas en el océano, recuerda que estás nadando por encima de más de 700 billones de dólares en oro. No en el fondo del océano esperando a que alguien lo saque, sino en pequeñas partículas dispersas en el agua. El lugar más profundo de nuestro planeta es la Fosa de las Marianas, un lugar en el Océano Pacífico a 11 mil metros bajo el nivel del mar. Pero el lugar más profundo que no está cubierto por el océano está en la Antártida. Técnicamente está escondido debajo de capas gruesas y profundas de hielo. Todos los días caen 60 toneladas de polvo del espacio a nuestro planeta. Probablemente inales una buena cantidad de este polvo cósmico mientras vas a trabajar. Es polvo, pequeñas partículas de cometas, meteoritos y algunos otros cuerpos espaciales. Dalol, Etiopía, es el lugar habitado más caluroso de nuestro planeta. Entre 1960 y 1966, la temperatura ahí era de 41 grados centígrados. E incluso en invierno, la temperatura sube a 37 grados centígrados en promedio. 8 minutos y 20 segundos, ese es el tiempo que la luz solar necesita para viajar desde el Sol hasta nuestro planeta. No es tanto en comparación con lo que tarda la luz en llegar a Plutón. 5 horas y media. Casi el 70% del agua dulce que tenemos en el mundo se encuentra en capas de hielo y glaciares. Más del 96% de la cantidad total de agua en la Tierra está en los océanos. La Tierra es como una especie de gran imán. Su núcleo interno es en realidad una esfera hecha de hierro sólido, rodeada de hierro líquido. Todas esas variaciones y cambios de densidad y temperatura crean una especie de fuerza que hace que el hierro produzca corrientes eléctricas. Están alineadas por el giro del planeta y juntos crean un campo magnético. Hay muchas estrellas en la Vía Láctea, 100 mil millones, pero muchos más árboles solo en nuestro planeta, alrededor de 3 billones. Puedes saber qué edad tiene el árbol que estás mirando por sus anillos. También pueden brindarte más información sobre las condiciones de un año determinado. Cuando estos anillos son delgados, hubo una sequía, mientras que los gruesos dicen que fue un periodo lluvioso. La Tierra es un planeta mágico donde incluso las rocas pueden caminar, al menos algunas de ellas. En el Valle de la Muerte, California, dejan senderos que permiten registrar el camino por el que han pasado. Algunas de las rocas más grandes han dejado huellas de hasta 460 metros de largo. Las rocas de fondo liso dan vueltas, mientras que aquellas con superficies rugosas tienden a dejar huellas rectas. El mundo que nos rodea está formado por átomos y parece sólido, pero el 99,99% de él es solo espacio vacío. Un átomo es solo un núcleo realmente pequeño y una nube de electrones que lo rodea. Estos electrones son partículas, pero actúan como ondas. No existen en un punto, sino que se distribuyen en un rango de probabilidades y ocupan mucho espacio. Quita el espacio vacío en nuestros átomos y todos los humanos podrían caber en un lugar realmente estrecho, del volumen de un terrón de azúcar. Australia se está desplazando lentamente hacia el norte, a 7 centímetros por año. Debido a los movimientos tectónicos, Australia está en la cima de las placas tectónicas continentales que se mueven más rápido que las demás. Hacen falta 400.000 lunas para alcanzar el nivel de brillo que tiene el sol. Suena mucho al principio, pero la luna solo refleja la luz que viene del sol. No hace la suya propia, y ni siquiera eso es suficiente. Su brillo depende del ángulo exacto entre el sol, la luna y la tierra. El planeta en el que vivimos solía tener dos lunas, o al menos algunos científicos lo creen así. Piensan que el lado de la luna que mira hacia la tierra es relativamente plano y bajo, mientras que el otro lado es mucho más grueso y más costroso. La teoría dice que solía haber una segunda luna que chocaba con ese lado más grueso. Algunos creen que todavía hay una segunda luna. Podría no ser un cuerpo espacial gigante que podamos ver claramente en el cielo, sino una especie de pequeño asteroide que se colocó en la órbita de la tierra. El aire no es principalmente de oxígeno, casi el 78% es nitrógeno. Si quieres ver unas rocas empinadas, ve a Canadá, Parque Nacional Aijuituk. Tiene la caída vertical más grande de Canadá, el acantilado más alto y empinado con 105 grados de voladizo y 1.220 metros de roca. Un equipo de cuatro hombres estadounidenses finalmente llegó a la cima en 1985. Aunque antes hubo 30 intentos, tardaron 33 días en subir. El Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico son los cuatro océanos del mundo. Se confirma que el quinto es el océano austral. No está definido por los continentes que lo rodean, sino por su corriente antártica que va de oeste a este. La investigación muestra que esta corriente se creó hace más de 30 millones de años cuando se separaron América del Sur y la Antártida. Esto permitió que el agua fluyera por el fondo del océano sin barreras. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo significan que hay más agua en los océanos. Eso agrega el peso extra de todo ese líquido presionado en el fondo del mar haciéndolo hundirse. La superficie de la Tierra parece sólida y permanente, pero cada 500 millones de años pasa por un proceso de regeneración. Las placas tectónicas chocan entre sí. La corteza continental crea presión sobre la corteza oceánica y esa presión activa los volcanes. Con el tiempo, todo esto da como resultado la regeneración y el reemplazo de la mayor parte de la superficie de la Tierra, al igual que nuestro cuerpo regenera las células de nuestra piel reemplazando las viejas por nuevas. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único con la corteza exterior que se divide en enormes superficies que llamamos placas tectónicas. Es un proceso importante que permitió la formación de fosas oceánicas y montañas y también ayuda a proteger la Tierra. Cuando las plantas microscópicas que viven en el océano desaparecen, caen al fondo. Los remanentes regresan al interior de nuestro planeta y se reciclan. Y finalmente terminan en la atmósfera, protegiéndonos del sobrecalentamiento y de convertirnos en Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Tu auto se avería en medio de la autopista y no arranca. Un amable conductor se detiene cerca y saca unos cables de arranque que conectan tu auto con el suyo. Unas cuantas chispas y tu vehículo resucita, y así es como empezó la vida en la Tierra. Algo así. Existe la teoría de que la vida arrancó conectando cables así en la Tierra hace miles de millones de años. Todo comenzó con las nubes en el cielo. Todos hemos estado ahí, sentados junto a la ventana en un día de lluvia. Querías salir a divertirte, pero el agua cayendo afuera hace que quieras quedarte en la cama acurrucándote. Sin embargo, los relámpagos y truenos no te dejan dormir. Sin nada mejor que hacer, piensas en cómo se forman los rayos. Como dije, las nubes y muchas otras cosas. Verás, cuando ocurre una tormenta, el aire frío y el caliente se encuentran. Este último sube para crear nubes de tormenta que producen gotas. Y el aire frío de abajo tiene cristales de hielo. Durante una tormenta, las gotitas y los cristales forman un pequeño pogo y se mueven por todas partes. Todos esos choques y rechinidos crean cargas eléctricas en las nubes. Si alguna vez has cambiado las pilas de un control, habrás visto un signo positivo y negativo en cada extremo de la batería. El más es donde está la carga positiva y el menos alberga la negativa. Y al igual que las pilas, las nubes tienen sus propios más y menos. Las cargas positivas se mantienen en la parte superior y la negativa está, lo adivinaste, en la parte inferior. Así que cuando la carga en la parte inferior genera suficiente energía, la nube deja salir energía. Mientras esta viaja por el aire, busca objetos con carga positiva como un poste o un árbol. Y cuando los encuentra, la energía es liberada y el rayo cae. Estos relámpagos pueden golpear cualquier cosa en el suelo o viajar de nube en nube. Y los truenos se producen por el aire caliente y en rápida expansión. Así que, hace miles de millones de años, la Tierra no era como en la actualidad. Las tormentas eléctricas eran mucho más frecuentes que ahora y la vida estaba aún en su fase beta. Estos rayos pueden haber sido la clave para poner en marcha la vida al producir uno de los minerales más importantes para la vida. El fósforo. El ADN, el ARN y las membranas celulares no existirían sin él. Es esencial en todas las etapas de nuestra vida, desde el crecimiento y la movilidad hasta la reproducción. Todo lo que conforma lo que somos está en nuestro ADN. Esas cosas retorcidas con proteínas pegadas a ellas. Entonces, ¿qué tienen que ver los rayos y el fósforo? ¿Acaso este elemento brilla en el cielo cada vez que se produce una tormenta? En realidad, no. Cuando un relámpago cae en el suelo, crea algo llamado fulguritas, o en inglés, glassy minerals, que se funden con el calor provocado por el rayo. Y cuando aparecen, adoptan la forma de este cuando impacta en el suelo. Algunos estudios nuevos sugieren que las fulguritas podrían liberar fósforo cuando se disuelven en el agua. Al hacerlo, este elemento es capaz de formar biomoléculas que ayudan a formar la vida. En aquella época, los volcanes también entraban en erupción con frecuencia. Así que, con las antiguas fuentes termales, era de esperar que los rayos cayeran cerca y produjeran fulguritas junto a esas fuentes de agua caliente. Los científicos pudieron estimar que durante los primeros días de la Tierra pudieron producirse de 1 a 5 mil millones de relámpagos. Así que, en los próximos mil millones de años, más o menos, podemos esperar un trillón de rayos. Sí, son muchos ceros. Con todos esos relámpagos y golpes, el fósforo pudo aprovechar su oportunidad de iniciar la vida cuando se disolvió en el agua. Y, por supuesto, no solo el fósforo, sino una mezcla de muchos productos químicos y minerales fueron necesarios para perfeccionar la receta. Otra teoría sobre cómo empezó la vida en la Tierra comienza en el espacio exterior, muy lejos de nuestro pequeño planeta azul. Los meteoritos volaban por la inmensidad del espacio. La vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 4 mil millones de años, y estos meteoritos estaban ocupados volando por todas partes, con muchos de ellos golpeando la Tierra en su forma más primitiva. Los científicos afirman que estos transportaban sustancias químicas esenciales para crear vida. Algunos de esos importantes ingredientes eran compuestos basados en el carbono, como los azúcares y los aminoácidos, y necesitaban ciclos de humedad y sequedad para unirse a nivel molecular y finalizar el proceso. Así que una vez que se inyectó la vida en la Tierra, llegamos a ver los primeros organismos que se encontraban hace unos 3.700 millones de años. Hay que tener en cuenta que no había mucho oxígeno flotando o en el agua en comparación con ahora, pero estos organismos microscópicos o microbios dejaron su huella con una determinada molécula de carbono producida por los seres vivos. Pero la vida tal como la conocemos hoy no se hubiera dado sin el oxígeno, ese elemento invisible que mantiene todo vivo. Así que, hace alrededor de 2.400 millones de años, estos microbios se empezaron a cambiar y se convirtieron en los primeros fotosintetizadores de la Tierra. Hicieron su comida y su cena utilizando el agua y los rayos del sol mientras liberaban oxígeno en el proceso. Con muchos de estos nuevos organismos, el aumento del elemento hizo que el entorno fuera más duro para los microbios, pero empezaba a convertirse en la base de la estupenda pista de la vida. Apareció una nueva fiesta para los que podían excavar el oxígeno. Verás, los mamíferos y otros organismos tienen múltiples tipos de células. Células óseas, células de la piel, células musculares y todo lo demás. Estos microbios eran organismos unicelulares, así que, con el aumento del oxígeno, muchos de estos empezaron a juntarse con otros. No me refiero a ser compañeros de piso en un departamento compartido. En realidad, se fusionaron con otros microbios para convertirse en organismos multicelulares. Muy inteligente. Si avanzamos un par de miles de millones de años, tenemos algunos de los primeros animales que han existido. Así que, en realidad, hace unos 800 millones de años, los niveles de oxígeno en el océano y en los mares todavía no eran tan altos como los de hoy. Pero una de las primeras criaturas de la Tierra fueron las esponjas de mar. Los científicos pudieron determinarlo estudiando el ADN de muestras de rocas que datan de cuando aparecieron las esponjas. También afirman que éstas aceleraron el aumento de los niveles de oxígeno comiendo bacterias, eliminándolas en su fase de descomposición. Entonces, hace unos 580 millones de años, empezaron a aparecer más criaturas. Los niveles de oxígeno empezaban a ser aceptables para que la vida floreciera, y muchas otras criaturas de aspecto extraño habitaban el fondo del océano. Incluso los tipos más antiguos de medusas andaban por ahí, parecían diminutos alienígenas de otro planeta. No me gustaría encontrar ninguna de ellas en mi bebida. Y alrededor de 40 millones de años después del final de este periodo, muchas de estas extrañas criaturas comenzaron a desaparecer. Fue entonces cuando los científicos pudieron encontrar pruebas de criaturas parecidas a gusanos que eran capaces de excavar en el fondo del océano. Este es probablemente uno de los primeros signos de evolución para la supervivencia. Luego, hace unos 530 millones de años, la evolución se aceleró. Había muchas criaturas nuevas con partes del cuerpo nuevas y nunca vistas. Las conchas, las espinas y otras partes del cuerpo permitieron a algunos de estos nuevos animales seguir sobreviviendo y excavar en el fondo del océano. Y poco después, un par de millones de años, aparecieron las primeras vértebras verdaderas y primitivas en algo parecido a una anguila. Esta fue la criatura con la primera columna vertebral. Durante el siguiente millón de años, muchos de estos animales comenzaron a formar cuerpos con esqueletos y cartílagos. Y después de muchas divisiones, aparecieron los anfibios y los animales de cuatro patas empezaron a caminar por la superficie de la tierra. También cabe destacar que hubo muchas extinciones masivas que ocurrieron en el camino. Pero al final, la vida siguió evolucionando. Y con la aparición de muchas plantas y animales, el paisaje fue cambiando en el proceso. Se produjeron muchas catástrofes naturales junto con épocas glaciales que congelaron la tierra y los mares. Para aumentar el caos general, muchas erupciones volcánicas y terremotos siguieron cambiando el aspecto y el paisaje de la tierra. Los primeros primates surgieron hace unos cuatro millones de años y desde entonces, los simios y los monos empezaron a ramificarse en su propia categoría hasta que los humanos acabaron entrando en escena. Al comprender estas teorías, los científicos pueden observar otros planetas con condiciones similares. ¿Podríamos ser testigos del nacimiento de la vida en otro planeta? Por supuesto, esto tardaría miles de millones de años en ocurrir. Pero no me gustaría perdérmelo. Hay una gigantesca mano fantasmal que se extiende por el espacio. Sus espeluznantes dedos se acercan a una roja nube brillante que luce como lava espacial fundida. Aunque parece una escena sacada de una película de ciencia ficción, es 100% real. La mano se formó después de que una enorme estrella colapsara en una explosión de supernova. El estallido creó una nueva que está repleta de energía. La cantidad desprendida por la estrella es tan grande que hizo que los restos de la explosión se arremolinaran a su alrededor. Esto es lo que creó la mano de aspecto sobrenatural. La mano es tan grande que se extiende a la enorme cantidad de 150 años luz. En cuanto a la estructura similar a la lava que está alcanzando, no es más que una enorme nube de gas. Así que, aunque parezca espeluznante, es completamente inofensiva. Y puedes irte a dormir esta noche sin preocuparte de que una gigantesca mano fantasmal del espacio te saque de la cama. Hay una extraña estrella escondida en las profundidades del espacio que parece encenderse y apagarse aleatoriamente. Se le conoce como la estrella Tabby. Y su luz se atenúa a intervalos muy irregulares y durante periodos extraños. Ha habido muchas teorías sobre la causa de esto. Desde lluvias de meteoritos hasta interferencias del espacio exterior. La idea de la lluvia de cometas fue rápidamente desmentida. El polvo de los cometas que bloquearía la luz desaparece después de un par de meses. La estrella Tabby se desvanece lentamente a lo largo de décadas, así que el ritmo simplemente no concuerda. Tampoco puede deberse a los planetas, ya que ninguno es lo suficientemente grande como para bloquear tanta luz de una estrella. Tras años de especulaciones, los científicos han encontrado por fin una explicación a este extraño fenómeno. El oscurecimiento y el brillo son el resultado del polvo espacial. Un anillo de este rodea a la estrella, que a menudo bloquea temporalmente la luz. En el día 8 de su misión en 2019, el rover lunar de China descubrió algo extraño en el lado más lejano de nuestro satélite que llamó la atención del mundo entero. Mientras navegaba por un camino alrededor de un montón de cráteres lunares, divisó algo realmente extraño que acechaba dentro de uno de los agujeros de la luna. Se trataba de una sustancia coloreada como gel que nunca habíamos encontrado antes. El curioso material era de un intenso color verde oscuro y brillaba como los diamantes. Tras un año de análisis de la sustancia extraña que medía 50 por 15 centímetros, los científicos finalmente llegaron a una conclusión. El efecto de brillo parece provenir del vidrio. En el espacio suele aparecer como resultado de fusiones por impacto lunar. Esto significa que lo más probable es que proceda de un cometa o de una roca que haya chocado con la luna y se haya fundido al impactar. Pero, aunque es probable que la extraña sustancia sea solo roca fundida, los científicos no están seguros al 100%. Esto se debe a que las imágenes fueron capturadas en malas condiciones de iluminación. Y hubo un montón de otros factores que afectaron negativamente a la calidad de las imágenes. El jurado aún no ha decidido. Hay un enorme pepino espacial flotando por la galaxia y nadie sabe realmente de dónde viene o por qué está ahí. Está bien, no es exactamente un pepino o un pepinillo. Es más bien una roca súper alargada. Los científicos creen que puede medir un kilómetro, pero solo tiene 165 metros de ancho. Se desplaza tan rápido que es imposible que esté ligado a la gravedad de nuestro Sol. Lo que significa que el extraño objeto se formó en algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo lleva vagando por el espacio. Se estima que entró en nuestro sistema solar durante la época victoriana. Pero quién sabe por dónde haya viajado antes de eso. Durante años nos han dicho que hay ocho planetas en nuestro sistema solar. Nueve si contamos a Plutón, que fue expulsado del club hace algunos años. Pero todo eso podría estar a punto de cambiar. Puede haber un enorme mundo secreto al acecho en nuestro sistema, al que los científicos llaman Planeta 9. Este planeta aún no descubierto podría estar más allá de Neptuno. Hay grupos de órbitas aparentemente inexplicables ahí, y este noveno planeta oculto podría explicar esto. El planeta, si existe, tendría 10 veces el tamaño de la Tierra. Tardaría al menos 10.000 años en orbitar el Sol y se situaría más de 200 veces más lejos que nuestro planeta. Por eso ha sido tan complicado identificarlo, ya que es casi imposible de fotografiar. En 2019 se ha buscado en el 30% de la zona en la que es probable que se encuentre el planeta. Se necesitarán al menos otros dos años para cubrir el área restante. Mientras tanto, estaremos esperando en el borde de nuestros asientos. Ehm, no. Extrañas sondas de radio están llegando a la Tierra y los científicos están desconcertados. Estas rápidas ráfagas de radio son repentinas, inexplicables y duran apenas milisegundos. Las primeras señales extrañas se captaron en 2007 y los científicos se han estado rascando la cabeza desde entonces. Parece que proceden del exterior de la Vía Láctea a millones de años luz de distancia. Para que las captemos desde tan lejos, deben estar emitiendo más energía en una fracción de segundo que el Sol en 80 años. La mayoría de estas señales solo se producían una vez, lo que habría facilitado su identificación hasta que todo cambió en 2017. En agosto, se captó una señal que se repitió 93 veces, lo que descartó la especulación de que las señales fueran causadas por eventos únicos y aleatorios. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber que las provoca. Ya en 2014, la NASA captó una sorprendente imagen del Sol que mostró que a este quizás le gustaba jugar a disfrazarse. Una brillante tormenta de campos magnéticos hizo que la estrella luciera como una calabaza de Halloween en llamas. Lo más extraño es que la imagen fue capturada el 8 de octubre. Fue posible gracias a algo llamado regiones activas. Son básicamente áreas del Sol que tienen mayores niveles de luz y energía. Esto es lo que da el aspecto flamígero a las imágenes. La luz forma dos ojos, una nariz y una boca dentada y sonriente. Afortunadamente, este aspecto fue solo una coincidencia y no hay un gigante aficionado a tallar calabazas acechando en las profundidades del espacio. Quiero saber, ¿es esto un dulce o truco? Los aficionados al espacio vieron lo que parecía ser una cuchara en la superficie de Marte. Estaba cubierta a medias de polvo. Lo notaron luego de que se publicaran las imágenes de un rover. Por muy espeluznante que pueda parecer el sospechoso cubierto, solo fue un truco de la luz. La cuchara no es más que una roca común y corriente. Aunque con una forma ligeramente extraña, el juego de sombras en la foto hizo que el objeto pareciera aún más una cuchara. Tal vez haya un plato cercano con el que la cuchara huyó. Un globo ocular cósmico flotando en algún lugar de las estrellas no es un ojo de tamaño normal. Mide unos increíbles 1.060 kilómetros de diámetro. Una de las lunas de Saturno, Tetis, se ha convertido en una celebridad para los aficionados al espacio. Este satélite esférico tiene un gran cráter que lo hace parecer un gigantesco globo ocular interplanetario. Incluso hay un conjunto de picos dentro del cráter que lucen como un iris. Saturno tiene un grupo de 60 lunas en total y Tetis no es la única que luce como un objeto terrestre cualquiera. Prometeo parece una papa. Atlas se asemeja a un pan pita recién servido en un restaurante griego. Y Mimas incluso luce como la nave espacial de algún villano. Y luego está esto. Hay un ojo de gato gigante en medio del espacio. Su nombre oficial es NGC 6543. Pero es largo y algo aburrido, así que la mayoría de la gente lo llama nebulosa ojo de gato. Y es una de las primeras nebulosas en haber sido descubiertas. Al igual que otras nebulosas, se formó por una estrella que perdió su capa de gas externa. Esta se desprendió y produjo la sorprendente e intrigante estructura. La estrella dispara esta capa de gas cada 1.500 años. Cada vez que lo hace, crea una nueva y espectacular capa de polvo. Oye, no me hagas hablar de gas.